En la plazoleta de San Francisco los protagonistas fueron otros. Escobas, mangueras y utensilios de limpieza se hicieron presentes desde muy temprano con el objetivo de seguir embelleciendo a Cali. Queremos volver a ser esa ciudad cívica, linda, hermosa, que todo el mundo llegue y diga se renovó Cali, se renovó el Valle. Eso es lo que queremos hacer y queremos contagiarle eso a todos los caleños y a los vallecaucanos para que nos apoyen, nos ayuden. Con el lema Volvamos a mi Cali Bella, esta campaña espera abordar 13 zonas más de la ciudad y de esta manera recuperar el orgullo de ser caleños. No solamente son estas jornadas, son todos los días, cada ciudadano, pensar qué debe hacer para tener a nuestra Cali Bella. A través de jornadas de limpieza y aseo, la empresa privada, el sector público y las principales autoridades buscan que cada día más ciudadanos se unan a este proyecto. Todos los ciudadanos estábamos ávidos de recibir y hacer parte de campañas positivas que no solo enluzcan nuestra ciudad, sino que nos unan en esta caleñidad. Este tipo de estrategias, este tipo de campañas tienen que contagiarse en cada rincón de Santiago de Cali. Aquí tenemos que hacer una tarea conjunta para promover el cuidado de nuestra bella ciudad y nuestro bello departamento. Y como el buen ejemplo empieza en casa, esta iniciativa que hoy promueve la recuperación de diferentes espacios en la ciudad, espera ser replicada en todo el departamento. Y esto es de gran beneficio no solamente para la ciudad, sino también para la región y ojalá lo podamos ir llevando y fomentando en cada uno de los municipios de nuestro Valle del Cauca. Finalmente se espera que este solo sea el inicio de un movimiento que perdure a lo largo del tiempo y así ratificara la capital del valle como la sucursal del cielo.